Estamos de regreso a cara, gracias por continuar con nosotros, y ya tenemos en la línea telefónica Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y doctor en salud pública. El pasado 29 de abril, el laboratorio AstraZeneca admitió ante un tribunal de Gran Bretaña que su vacuna contra el COVID-19 podría causar un efecto secundario raro, conocido como síndrome de trombosis. Para platicar sobre esto, ya tenemos a Carlos Alonso en la línea. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí se difundió esta información acerca del efecto secundario que estaba teniendo la vacuna AstraZeneca contra el COVID. Platícanos de qué se trata, por favor. Mira, la vacuna AstraZeneca es una vacuna de vector vírico de adenovirus específicamente que vehiculiza dentro de un virus inofensivo, diferente al coronavirus, la información genética necesaria para que el cuerpo humano pueda producir anticuerpos y respuesta inmune frente a lo que es la proteína S del SARS-CoV-2. No es la única vacuna de adenovirus. La vacuna, me parece que la vacuna Sputnik y la vacuna de Johnson & Johnson también tenían esta característica, a diferencia de la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que utilizan una nueva tecnología, que es la RNA-M. Todas las vacunas de adenovirus, incluso aquellas, por ejemplo, que se utilizan contra el ébola, contra el ciclo, suelen tener ciertos riesgos de efectos secundarios. Esto se sabía desde el 2021, que la vacuna se empezó a aplicar. Astra nunca negó esta información. Lo que estamos viendo ahorita en los medios es que en un proceso legal la empresa está reconociendo esta probabilidad remota, muy remota, de un efecto secundario en un proceso legal. Pero la empresa como tal ya lo había reconocido desde hace tiempo. Desde el 2021, de hecho, si nosotros nos vamos para atrás, desde el 18 de marzo del 2021 se sabía que había un pequeño riesgo de incidencia de trombosis. Sin embargo, la Agencia de Medicinas de la Unión Europea ya había probado dicha vacuna porque se consideraba que el riesgo era menor al beneficio que tenía la vacuna. Entonces, esto es muy importante destacar. Ahora, hablemos específicamente del riesgo. Vamos a poner en contexto, en contexto, realmente, qué tanta probabilidad tiene alguien de padecer un caso de trombosis al momento de aplicarse la vacuna. Se tienen registrados un estimado de cuatro casos por cada millón de vacunas aplicadas. Pero, por ejemplo, vamos a compararlo con otro tipo de circunstancias. En el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos orales, se tiene una incidencia de entre 500 y 1.200 casos por cada millón de mujeres que toman anticonceptivos. O 1.763 casos de trombosis por cada millón de personas que fumen. O peor tantito, se tienen registrados más de 165 mil casos de trombosis por cada millón de personas que padecen. Entonces, la verdad es que tenemos más probabilidad de que nos caiga un rayo al que nos dé trombosis por la aplicación de la vacuna. Nuevamente, el riesgo siempre fue menor al beneficio. El beneficio siempre fue mayor al riesgo que representaba como tal la vacuna. Por ahí queda la duda de, bueno, yo me puse la vacuna de AstraZeneca hace años o hace meses. Entonces, ¿me va a dar trombosis? Pues la verdad es que no, porque el riesgo solo se contempló durante las primeras seis semanas posteriores a la vacunación. Si la persona no tuvo un efecto secundario en ese tiempo, no lo va a tener. Entonces, también es importante recalcar esta información para que la gente que se aplicó esta vacuna esté segura de que este efecto secundario no se va a presentar más de seis semanas después de la aplicación de la vacuna. Entonces, a todas las personas que se vacunaron con AstraZeneca hace un año, dos años, o que han seguido este proceso, si ya pasaron seis meses y no tuviste ninguna reacción, ¿ya no lo habrá? Seis semanas, Laura. Seis semanas. Seis semanas. Sí, no, si ya no tuvieron ningún efecto seis semanas después de la aplicación de la dosis, no tiene ningún riesgo ni hay ninguna probabilidad de que vayan a tener una trombosis relacionada con la aplicación de la vacuna. Eso es algo bien importante que, desafortunadamente, algunos medios de comunicación han fallado en transmitir porque se ha hecho la noticia de que AstraZeneca reconoce que su vacuna puede producir trombosis. AstraZeneca siempre lo supo y siempre lo reconoció y siempre se supo en distintos estudios e investigaciones que hicieron respecto a la seguridad de la vacuna. Lo que está reconociendo Astra es en un juicio que existe la probabilidad de que se presente este efecto. Ahora, la vacuna en México ya no se comercializa. No se comercializa porque la COPEPRI la desautorizó, no por el riesgo de que presenten efectos secundarios, sino porque ya no es eficaz contra las variantes circulantes. Incluso en Europa también dejó de comercializarse para petición de la misma Astra porque no han tenido la capacidad de actualizar la vacuna contra las nuevas variantes y que hay una baja demanda de la misma por las mismas razones y un exceso de producción. Por lo tanto, la empresa ha dejado de comercializar su vacuna. Pero no tiene que ver esto necesariamente con que haya un riesgo mayor de algún efecto secundario. También me parecía que era importante destacarlo. Pero a ver, entonces ya se usó, hay denuncias sobre los efectos secundarios sobre esta vacuna. Tú comentas que si después de seis semanas no presentaste ningún efecto, entonces ya no va a pasar. ¿Quiere decir que estos casos que se han dado a conocer son recientes, son personas que se aplicaron la segunda o la tercera vacuna y por eso están presentando este caso, estos casos? No, son casos que se presentaron entre el dos mil veintiuno y el dos mil veintidós. La demanda ha procedido a lo largo de estos años y el juicio en el Reino Unido llegó al punto en donde Astra pasa a declarar, pero los casos que se están presentando en la demanda no son recientes. Son casos de hace más de dos años. ¿En México ningún caso se ha presentado? Reportados, no se tiene notificación de alguno. Probablemente pudiera haber existido algún caso debido a la cantidad de dosis que se aplicaron. Como te decía, la estadística se estima que por lo menos puede haber hasta cuatro casos por cada millón de dosis aplicadas. Pero no se tiene un registro preciso de cuántos efectos secundarios se hayan presentado en este sentido. ¿En México dices que ya no se está aplicando esta dosis y a nivel mundial, digo, esta vacuna y a nivel mundial también ya la desecharon? Hasta donde tengo entendido, por lo menos en Europa, Estados Unidos y México no se está aplicando la vacuna, pero como te mencionaba, no es por los efectos secundarios de la misma, sino porque la vacuna ya no es eficaz contra los variantes circulantes. Muy bien, pues es una información muy importante para nuestros escuchas, porque sí se estuvo difundiendo esta situación, estos efectos secundarios que estaba provocando la vacuna AstraZeneca. Entonces podemos estar tranquilos y ya hace más de seis semanas, que imagino que muchos fue así, se aplicaron esta vacuna y no tuvo ningún efecto relacionado con la trombosis, ya no va a pasar por consecuencia de la vacuna. Así es, y por último, nada más recordar que las vacunas han salvado más de 20 millones de vidas, entonces, como te decía, el beneficio siempre fue mayor. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Lada. Hasta luego. Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y doctor en salud pública.